Oh, oh, se escucha algo, chicos, he escuchado algo al fondo, eh Si, viene desde allí, la voz viene desde allí, aguanta que voy, voy, voy Corre, corre, corre Mariela, yo estoy cansado ya, eh, Mariela, yo creo que lo hemos despistado, creo que lo hemos despistado, Mariela, que no está por ningún lado, eh Vamos a pararnos, Mariela, ay, que cansado Mariela, está allí Mariela, está allí, la cabeza, mira, mira, desde aquí se ve, Mariela, lo estás viendo Mariela, mira, 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 en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, vamos a bajar, Mariela, vamos a bajar A ver si lo trincamos por allí, por la orilla, que ya, creo que vamos a bajar por aquí, espero que no se caiga el puente, eh Espero que no se caiga el puente, chicos Bueno, escúchame, vamos a bajar, Mariela ¡Vamos, vamos, vamos, va a parar el cocodrilo, eh! Cuidado con el pato No, va a pasar Está aquí, Mariela, lo estás viendo el cocodrilo, ¿dónde está? Bueno, Mariela, vamos a bajar, a ver si lo cogemos Vamos, vamos, vamos A ver, Mariela, vamos a bajar por aquí Vamos a bajar, chicas Vamos, a ver si puedo Aquí está la, fíjate, Mariela, la cuesta que hay aquí, eh, hay que tener cuidado, eh Que está súper larga, eh Vamos, vamos, agárrate a mí, Mariela Agárrate a mí, agárrate Cuidado, eh Cuidado, qué chulo de las balas, chicos Cuidado, a ver, Mariela Cuidado, cuidado, eh Sí, se baja Cuidado, Mariela, espérate ahí Espérate ahí No, chicos Bueno, la verdad que no sé por dónde está Eh, ¿qué? Uy, Mariela, que se me queda atrás, chicos Mariela, vente, chicas Vente, agárrate a mí Agárrate fuerte No, Mariela ¿Qué sigamos aquí? Bueno, ya hemos bajado Nada, a ver si va a salir el cocodrilo Oh, Dios mío ¿Dónde, Mariela? Ahí ¿Dónde? Ahí ¿Esa casa? Sí Vamos corriendo Vamos, a ver si la vemos Sienta ahí Cuidado Cuidado Cuidado, vamos Chicos Mariela Creo que hay ahí un subterráneo, ¿eh, Mariela? Mira, mira, mira ¿Ves la parte esa, Mariela? Sí ¿La estás viendo ahí? Pero ahí ¿Ah, dónde? Ahí otro ¿Dónde? Ahí Vamos, vamos Cuidado, pero despacio, despacio, eh Despacio, chicas Mariela, espérate, espérate Espérate un segundo, ¿eh? Uf, chico Quédate aquí Aguéntame la cámara, Mariela Aguéntame la cámara Bueno, Mariela Voy a bajar Quédate, ¿eh? Quédate ahí, quédate ahí ¿No te vas a ver? Mariela Aquí está La cueva, Mariela Creo que se va a hacer hacia ese castillo que ves ahí, ¿eh, Mariela? ¿Lo ves el castillo? Sí Creo que se ve desde aquí, Mariela Desde aquí, creo, ¿eh? Dame la cámara, dame la cámara Ven, ven, ven Que me caigo Vale, ya la he agarrado Bueno, chicos Estoy aquí ahora mismo no os lo vais a creer, ¿eh? Mariela, quédate ahí, ¿eh? Por favor, ¿eh? No vengas, ¿eh? Mariela, chicos, la voy a dejar aquí ¿Vale? Pero Mira hacia los lados, ¿eh, Mariela? Por favor, no te vayas a perder, ¿eh? No vaya a venir el cojodino y te lleve, ¿eh? Chicos Es impresionante Porque Desde aquí Desde aquí creo que se accede, ¿eh? Hacia la otra parte Que va para adentro, ¿eh? Uf Impresionante la cueva que hay aquí, ¿eh? Voy a darle la vuelta Y fíjate que creo que por aquí Por aquí se pasa también, ¿eh? Creo que viene por aquí, ¿eh? Es uno de los pasadizos que puede tener hacia su casa, ¿eh? Hacia ese castillo que hemos visto, ¿eh? Pero bueno ¿Y Mariela? Chicos Mariela ¿Dónde está Mariela? Se me ha perdido Mariela Mírate Que no se nos da un cuento Por ningún lado Vamos a ver si hay algo que hay por aquí Por aquí Por el lado de atrás, ¿eh? A ver Chicos La verdad que estoy muy nervioso ahora mismo Porque he perdido a Mariela Voy a aceler Alcudiento Desde aquí Creo Que se acede Hacia ese castillo, ¿eh? Pero fijaros cómo está todo Hay telarañas ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y qué es? ¿Qué es lo que son? ¿Caracoles? No sé, chicos ¿Qué es lo que hay aquí? Creo que es lo que come El cocodrilo ¡Mira! ¡Se ha caído! ¿Por qué me ha caído? ¡Se ha caído! ¡Es un caracol! ¡Es un caracol, chicos! Están todos aquí en el nido ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que acabamos de encontrar! Están todos ahí metidos, ¿eh? Hay un montón de caracoles ahí metidos Creo que es de aquí donde accede Y por la parte de allí detrás Que veis el puerdo donde entra también, ¿eh? ¡Uf! Hay telarañas y hay de todo Mira esta araña que hay aquí Mira, mira, mira Aquí hay una araña, ¿eh? ¿La veis? Mira, mira, mira Mira cómo ¿Cómo se sube? Dice ¡Oh! ¡Oh! Chicos, bien saber de aquí Que aquí no está Mariela Que la he perdido ahora mismo, ¿eh? No sé por dónde está ¡Oh! 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 Bueno Bueno, chavales Sigo buscando aquí a Mariela Que no sé por dónde está, ¿eh? De verdad No sé si se ha ido por allí Por el camino O para ese lado, ¿eh? ¡Uf! Pero es que sigue teniendo allí el castillo Que no sé ¿Dónde se habrá metido Mariela? ¡Uf! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uf! 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 Hay una puerta Hay una puerta En este castillo, ¿eh? Está encerrado aquí Mariela Mariela Bueno No sé por aquí Chicos Esto está cerrado completamente No sé si Mariela puede estar aquí, ¿eh? Está cerrada Mariela No sé por dónde se accede Hacia allí De verdad Estoy muy nervioso Porque no encuentro a Mariela La he perdido, ¿eh? No sé por aquí detrás Si se puede ir A ver Ahí hay otra Ahí abajo de su puerta Mira, 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 mira Esto que es lo que es Está con este candado Tiene una A Algo tiene que significar esto, ¿eh? Está completamente Todo Y está ahí cerrado, ¿eh? No sé por dónde Aquí está el subterráneo Aquí es por donde se entra Desde abajo, ¿eh? Mirad, fijaros ¿Veis? Que hay Como una plataforma Abajo hay Como un pasadizo por allí, ¿eh? La verdad Desde aquí no se puede apreciar bien Pero Chicos Esto empieza a mí Voy a intentar de pasar ¿Vale? A ver si A ver si hay algo dentro Mariela Bueno No sé por aquí Chicos Esto está cerrado completamente ¡Guau! Están aquí todos los patos, chicos La verdad A ver si puedo Intentar Creo que me están indicando el camino Hacia donde está Mariela, ¿eh? Creo que me están indicando el camino Hacia donde está Mariela, ¿eh? Vamos a perseguirlos Vamos a perseguirlos A ver si me indica el camino, ¿eh? Mira, 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 mira Chicos 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 Vamos a intentar de no asustarlos Allí hay otros dos En la parte de detrás No sé ¿Dónde puede estar por aquí? Allí hay otros dos Me indican Me indican hacia el agua Me indican hacia el agua Pero es que el castillo está allí al lado A ver A ver No sé por dónde pueden estar, ¿eh? De verdad Me está indicando ahora para allá Para allá, chicos Estoy muy conf... ¡Oh! Escucho Escucho Mariela ¿Dónde está Mariela? Mariela 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 ¡Tapá! ¡Oh! Está allí, chicos Está allí arriba La han puesto el castillo arriba Mariela Mariela Espérate ahí, espérate ahí Que voy No te muevas, por favor No te muevas de ahí No te muevas Voy Estoy encerrada ¿Qué te pasa, Mariela? Estoy encerrada ¿Quién te ha cogido? El cocodrilo ¡Oh! Pues no te muevas, no te muevas Que voy Espérate ¿Por dónde hacedo, Mariela? ¿Por dónde se sube? Para allá abajo Voy, no te muevas Voy para allá, voy para allá Voy, voy Tengo que ir por allá Tengo que ir por allá ¿Por dónde hacedo? Por aquí Voy, voy por aquí ¡Voy, espera, Mariela! Mira que voy No puedo cobrar Mariela, voy, voy ¡Voy! ¿Dónde está? ¡Mariela! ¡Mariela! Bueno Fijaros Aquí tengo que tener mucho cuidado Porque es que hay como Hay un pasadizo aquí Abajo Que te puedes caer, ¿eh? Y fijaros por aquí Lo que hay, chicos Es impresionante A ver, ¿dónde está Mariela? ¡Mariela! ¿Mariela? Chicos Chicos, aquí no está Mariela Estaba aquí Míralo desde aquí ¿Se habrá caído? No sé dónde está ¿Cómo? No sé ¿Se la ha llevado para otro lado? Aquí no está Estoy justamente Estoy justamente aquí No lo encuentro por ningún lado, ¿eh? A ver ¿Se ha podido ir? No sé por allí O por allí, no lo sé Los patos me han despistado desde allí Desde allí me han despistado los patos Chicos, no sé qué hacer de verdad No sé ahora mismo Ni dónde meterme Ni dónde está Mariela Se la ha llevado el cocodrilo Pero no lo encuentro Tengo que ser fuerte Vamos a ir Vamos a buscar a Mariela Por favor, dame fuerza, chicos Vamos, vamos Tengo que coger fuerzas La escucho La escucho ¡Papá! Está allí Está allí Chicos Mariela Está allí, está allí Mariela Mariela Quédate ahí que voy No te vuelvas de ahí, ¿eh? No te vuelvas de ahí, por favor Voy para allá Voy por Mariela Voy por Mariela A ver, chicos, si puedo Porque esto está súper peligroso Hay que pasar por aquí Pero fijaros La altura que hay desde aquí Es muy peligroso Voy a intentar de bajar por aquí Vamos A ver, a ver Ya no está Chicos Mariela Mariela ¿Dónde está Mariela? Otra vez la he perdido, chicos Otra vez la he perdido No sé dónde está Mariela Tengo que saltar Voy a saltar Bueno He vuelto a perderla He caído aquí Y no sé dónde está De ahí creo que veo Veo como una cueva hacia abajo Voy a intentar Espero que no esté allí Está lleno todo De hierbas por todos lados Y de avispas Que me pueden picar, chicos Voy a intentar ¿Qué hay aquí? Ahí Impresionante lo que hay aquí Ahí con un pasadizo secreto Pero Ahí espero Se ve una escalera desde ahí Y se ve una bicicleta Mira la bicicleta que está ahí, chicos No sé Mariela No se ve nada, ¿eh? Y eso está completamente a oscuras No sé si me teme Por aquí No se ve nada hasta el fondo, ¿eh? Está todo oscuro Fijaros La vi desde primera hora allí Ahora después aquí ¿Temo? Tengo mucho miedo De que haya pasado por aquí abajo, ¿eh? De que la hayan metido por aquí abajo O se haya escapado el cocodrilo Puede pasar por cualquier momento Tengo que pasar No voy a pasar Pero no sé por dónde Porque el chipalo no me va a aguantar El chipalo no me aguanta, ¿eh? La bajada ¿Y eso? ¿Eso qué es lo que es? No sé qué es lo que es esto, ¿eh? De verdad, ¿eh? Tengo que buscar una escalera O un palo o algo Para bajar por aquí Uy, voy a buscar algo Estoy cansado No puedo más No puedo respirar Estoy sudando Pero tengo que continuar Tengo que encontrar a Mariela ¿Dónde se habrá metido? La verdad ¿Qué es lo que hay aquí? Por aquí es donde se accede Hacia la parte que hemos dicho Chicos, vamos para adentro Vamos para adentro, pero Oye, oye, oye Fijaros dónde está el agua Si es que la tengo aquí al lado La tengo aquí al lado La verdad Yo creo que los patos Me están dando una señal, ¿eh? Intentan de indicarme algo, creo, ¿eh? Ese pato intenta de indicarme algo, chicos La verdad Me han traído hasta aquí Pero este lugar es tenedoso Puede estar por cualquier lado Puede aparecer Justamente Justamente aquí detrás Es desde dónde va Fijaros, fijaros ¡Qué loca es ahí! ¿Eso qué es? Desde aquí Desde aquí es de dónde se accede Hacia la parte de la cueva, ¿eh? Bueno La verdad Que no sé si esa Sí El cogodrilo Lo tiene Por aquí La verdad Puede ser aquí dentro Voy a intentar entrar aquí dentro Pero fijaros Esto está No sé qué es lo que puede haber aquí, ¿eh? La verdad Chavales Desde aquí Y fijaos Fijaos Que esto está completamente A oscura, ¿eh? Y desde allí se ve Como hago una entrada, ¿eh? Tengo que ir hacia allí, ¿eh? Para verla Tengo que ir hacia allí, ¿eh? ¡Qué peste huele aquí! Le voy a poner la mascarilla Porque huele mucho peste ¡Wow! Aquí hay un olor insoportable Huele muchísimo a peste ¡Oh! ¡Oh, chicos! Fijaos No me atrevo Es que se ve como Completamente Hacia aquí donde Cae el agua ¿Vale? Y hacia donde va Hacia el cocodrilo Mira, aquí parece que está la casa, ¿eh? Aquí parece que está la casa del cocodrilo Voy a intentar de entrar Pero No me traigo las botas de agua, ¿eh? Fijaros Fijaros ¡Oh! ¡Oh! ¿Se escucha algo? Chicos ¡Eso está llevando al fondo, ¿eh? Sí Viene desde allí La voz viene desde allí ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Aguanta que voy! ¡Voy, voy! Chicos Miren desde allí Tengo que entrar Voy para adentro Voy Voy Se escucha, ¿eh? Se escucha algo Se escucha algo desde el fondo No veo nada, ¿eh? Se escucha algo desde allí Se escucha algo desde allí ¡No! ¡Bravo! 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 ¡Vamos!